So vamos a activarnos con otra reacción live y ahora me voy a reportar con lo más reciente de Mickey Wood. Mickey Wood acaba de lanzar su disco OG City, OG City. Si quieres que me active con otro tema más allá de lo que es este tema del disco de Mickey Wood, repórtate en la caja de los comentarios. Ahora tenemos el colabo con Joel y Randy. Este se llama No Traje Naki. El OG le mete por lo menos para mí. Yo me disfruto la música. La música de Mickey Wood, aunque lo hablaba en otros live, en otras reacciones, de repente Mickey Wood fue uno de esos artistas que lo que fue esta pandemia que estuvimos viviendo en el 19, 20 y 21. Le afectó bastante al momentum que traía. Pero a nivel de palabreo siempre me disfruto la música de Mickey. Tiene para el versito donde la rompe. Y yo la miré. El juego comenzó. Recorre, no la voy a dejar caer. Let's go. Echa pa' acá que como yo ando el voy a darte y racata. Ey, tú estás por la nube y no eres a zapata. Yo quiero comerte descapotar. Sin ropa, palquiste como Kika. Rebota esas nalgas. ¿Qué? Bebé, déjate llevar por lo más suelto. Deja de pisar. Vení, cógeme este bate. Esto es mortal. Vamos pa'l combate. Fíjate, el temita no suena mal hasta ahora. Lo que es el versito de Mickey. Mickey no suena mal en reggaetón. Creo que tiene que meterle más al reggaetón. Yo sé que quizás él se inclina más a lo que es el palabreo, el hip hop, el trap. Pero tiene que meterle más al palabreo porque le mete bien en el reggaetón. No te hagas que ya yo sé lo que le dijiste. A las panas tuyas par de feca le metiste. Me envolviste pa' que se metiera también en el juego. Cuando tú ibas ya yo estaba dándole huevo. Y le rompí el C-U-L-O. Fácil. A ti te dio, huele, a ella la mandé en taxi. A quemarte, mate. Y a las dos nadie supo. Ella se envuelvió con la noche y me lo chupó. Afuera en el carro, detrás de la discoteca. Te hice cuatro chupones en las dos de taxi. Ahora mismo, de los dúos que están activos, ahora mismo, creo que Joel y Randy son de los más consistentes. Que están sacando música nueva, que sigue conectando con la gente. Que no son un dúo que están viviendo del catálogo que ya tienen o de los que fueron. Sino que te siguen sacando música que sigue conectando con la generación. Randy le mete. Joel, cuando se trata de meterle también esos versitos, la rompe. Te envuelvió con la noche y me lo chupó. Afuera en el carro, detrás de la discoteca. Te hice cuatro chupones en las dos de taxi. Quizás vemos que ese es natural. Si quieres chilear, déjate llevar. Vamos a quiquear, traje pa' fumar. Me sobra el puré, no hay que capear. Tú eres el final. Y como grúa te puede enganchar en el mahón. Berreando tú una dedón. La pantalla en el pezón. Mientras tú me agarras por el saxofón. Eso es a lo que me refiero. Estos versitos así del Mickey Woo encima de un reggaetón. Suenan fresh y me gustó como le metió aquí. Quiquear, traje pa' fumar. Me sobra el puré, no hay que capear. Tú eres el final. Y como grúa te puede enganchar en el mahón. Berreando tú una dedón. La pantalla en el pezón. Mientras tú me agarras por el saxofón. Yo que ando de diversión. Llegué buscando una baby. Salí como un montón de género. Aquí yo vine a recoger. Ella es una becha. Yo de atrás del plato soy Adiel. Me miró y yo la miré. El fuego comenzó. Recorrenos la agua, deja el caer. Let's go. Echa pa' acá. Que como yo ando el voy a darte racatá. Tú estás por la nube y no eres a zapatá. Yo quiero comerte descapotá. Sin ropa. Pa' irte como Kikar. Rafa, el duro se acabó. Pa'lante. Y sin darme cuenta, la otra se montó. Bien bellaca, digo. Vámonos diez. Te invito a esta freche. Te invito a esta freche. Voy a tener que sentarme a escuchar el álbum de OG City. Vuelvo y les repito a los que estén viendo el replay. Si quieres que me active con otro tema de OG City, déjame saber en la caja de los comentarios cuáles son los temas que tú te estás disfrutando. De repente nos activamos con otra vuelta. Ves, hay dúos que tienen su química. Mira, ahorita estábamos reaccionando al tema de Wisin con Anuel. Y estaba hablando de eso, de Wisin y Anuel. De que hay dúos que se complementan. De repente hay dúos que cuando se separan pueden meterle sus estilitos. Y Joel es uno de los que yo siento que a nivel de los versos, de lo que es la parte de los versos, siempre la rompe. Pero es de los que opino que funciona más en el dúo como tal. Bien bellaco a todas a la vez. Sin hablar y tirar labial, así es que es. Y con este piquete le ganamos. Te jalamos, pues, brazo y no, vamos. No te hagas lo que a ti te gusta. Ya quiero que te luzca. Tú tienes todo lo que Joel busca. Ese booty booty bien parado para atrás. Chica, tú te ves bien guay. Con ese booty booty yo te doy lo que quieras. Ay, que esto espera. Vamos allá. Tra, 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 tra. Fíjate, el versito de Joel estuvo regular. Yo esperaba un versito más duro de Joel. O sea, arrancó bien, pero siento como que lo dejó todito en el mismo flow. Le pudo haber metido algo más fresco. Sí, definitivamente lo sentí medio versito de favor a nivel de lo que es la parte de Joel. Lo que es la de Randy me gustó como le metió a Randy. Yo, Joel y Randy. Ay, ella sabe que ella atrás tiene poder, tiene poder. Pide que me la perree, pero que le pase el feeling que ella lo quiere prender. Y yo voy a ser, ay. Era Randy, pero ¿con quién tú viniste, bro? Brother, yo no traje nada, yo vine aquí a recoger. Ella es una bitch, yo detrás del plato soy alguien. Me miró, y yo la miré. El juego comenzó, me corren, no la voy a dejar caer. Echa pa' acá, que como ya andé, te voy a dar racata. Tú estás por la nube y me dejas a patar. Yo quiero comerte y dejarte capotar. Tienes pa' partirte como Kiska. Kiska. Ok. El OG, what's again? Quinta el pingón. Begay, whoa. What? El OG, un dolor más suelto. Marroneo 55 para la baby. Welcome to the OG City, babe. Yai, Tolly. What's good? Yai, Tolly. Ya, tampoco nos escuchaba de ella. Opinión del tema y videoclip. No traje Naki de Mickey Woods featuring Joel y Randy. Parte de lo que es su disco OG City. Le voy a dar este tema un 8 y medio. Le voy a dar el tema un 8 y medio. Me gustó el versito de Mickey Woods, tuvo Frecci. De todo, sinceramente, Randy le metió bien. Pero sentí que en este tema brilló Mickey Woods como tenía que brillar porque me gustó como le metió el verso, el corito, las partes que son un poquito más cantaditas de Mickey Woods le quedaron bien. A nivel de lo que fue el verso de Joel, pues fue el único verso que sentí que estuvo regular. No fue como que le metió, dije, wow. Randy le metió bien en el tema. Por esa razón yo le voy a dar a este tema un 8 y medio. Ya esto yo lo digo en todas las reacciones, pero para las personas que me están viendo por primera vez, mi opinión no importa un carajo. So reportate tú en la caja de los comentarios y déjame saber qué te pareció este junte de Joel y Randy junto a Mickey Woods. Si te gustó, estás de acuerdo con ese 8 y medio, tú le hubieras dado más, le hubieras dado menos, me lo dejas saber en la cajita de los comentarios. Si quieres de repente formar parte de estas reacciones live o ver las cosas que hablamos entre medio de las reacciones, únete a mi canal de Twitch que es donde grabamos todas estas reacciones live y puedes encontrar los replays. Únete a la vuelta. Instagram es donde dejo saber cuando estoy live y cuando tiro algún video. Únete a mis redes también, Mundo Tailón en todas las redes y yo sigo en el indirecto más duro en el urbano. Ya reino.